Cerrar la primit cuando se satura. Ahí estamos. Bueno, continuamos entonces. Yo les estaba diciendo que ese glóbulo rojo cuando se degradaba en realidad me formaba justamente parte de esa degradación, esta hemoglobina, que sería como la proteína más abundante que yo tengo dentro del glóbulo rojo, porque es como una pura carcasa llena de hemoglobina. Esa hemoglobina cuando se degrada en la circulación se transforma en globina, que sería la parte proteica, o sea, se degrada, digamos, la parte de la proteína, y por otro lado el grupo emo. Para que ustedes den una idea, cómo está distribuida, la globina son como cuatro bolas de proteína, es más, hay dos alfa-globulinas y dos beta-globulinas que forman parte de estas globinas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hemos visto la talasemia como anemia, digo, genética. En realidad todas las anemias que vimos en genética, que tienen un condicionante genético, modificaban la cadena de globina. O sea, no eran eficientes transformando, transportando al oxígeno, porque justamente no tenían una eficiencia en esta cadena proteica. O sea, que la globina sería lo que estamos viendo, digamos, las cuatro cadenitas de proteínas, que son proteínas globulares. Pero el grupo emo es un grupo que está en el medio de cada una de estas cuatro globinas. O sea, que el grupo emo forma parte de cada uno de estos anillitos. Y a la vez, si yo agrando este grupo emo, me voy a encontrar con un grupo tetrapirrólico, o sea, cuatro pirroles, que son moléculas químicas pentagonales, cíclicas, que ya las deberían haber visto en química, que adentro tiene un átomo de hierro. Que esta molécula les va a sonar bastante parecida a la molécula que hemos visto en la clorofila, que era un anillo tetrapirrólico, o sea, uno solito de estos, con un átomo de magnesio. Bueno, en el caso del emo, tiene cuatro grupos pirroles y el hierro. Entonces, cuando yo degrado este grupo emo, que es esto que tengo en el medio, obtengo los grupos pirrólicos, que son estos que dibujamos, y el hierro. Y a la vez, o sea, el hierro en realidad va a ser transportado, ahora vemos el mecanismo, va a ser transportado, reciclado, pero sale de estos, o sea, que separo los pirroles de estos. De estos grupos pirrólicos, vuelvo a degradarlos y obtengo componentes en cantidades equimolares de monóxido de carbono, que se libera como un gas hacia el exterior, y obtengo un compuesto que se llama biliberdina, que es el compuesto que inicia toda una serie de transportes hasta ser degradado, porque es el componente que se va a transformar en componente más tóxico y que yo no puedo dejar en circulación. O sea que, la hemoglobina se degrada, obtengo globina y hierro. La globina es una proteína, así que es como cualquier proteína, yo actúo sobre la proteína, la degrado, después de degradarla, los aminoácidos esenciales le sirven a cualquier otro tipo de célula para absorber sus aminoácidos constituyentes, pero tengo que degradar al hemo. ¿Qué pasa con el hemo? Y el hemo tiene el grupo pirrólico y el hierro. El hierro lo puedo reciclar, o además de reciclarlo, lo puedo excretar o almacenar. Pero el grupo pirrólico obtiene un residuo que se libera como gas, que es el monóxido de carbono, y por otro lado la biliberdina. Esa es la fase principal, digamos, como de degradación. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa obviamente con la biliberdina, hasta poder obviamente sacarla completamente de circulación. Esta biliberdina se termina transformando en un compuesto, que en realidad ese compuesto se llama bilirrubina, y que termina excretándose la mayor cantidad de ella a través de la materia fecal, y parte de ella también en sangre. O sea, se libera por orina o recircula, y se termina liberando hacia el exterior también. Bien, entonces, el hierro que dijimos recién, de ese esquemita que les hice recién, tiene la capacidad de liberarse, digamos, en la médula ósea, o sea, ser transportado hasta la médula ósea a través de esta proteína que se llama transferrina, que transporta hierro, y llega la médula ósea, para que la médula ósea lo use de vuelta, para fabricar otros eritrocitos, o se almacena en el hígado, en otros tejidos, y lo almacena otra proteína que se llama ferritina. La transferrina transporta hierro, la ferritina lo almacena, y si no, si hay mucho hierro, lo excreto. Generalmente se trata de reciclar, porque siempre estoy fabricando nuevos glóbulos rojos, entonces saco el hierro del glóbulo rojo viejo y es un elemento, o sea, lo saco y puede volver a utilizarse. No es como una proteína que por ahí falla o no tiene un plegamiento correcto y yo la elimino. El hierro es hierro, es como el calcio, el sodio, lo que sea, es un guión, entonces lo puedo volver a reutilizar. Y la bilirardina, como dijimos recién, va a sufrir un proceso en el cual va a ser convertida en bilirrubina no conjugada por una enzima que se llama biliverdina reductasa. Para que ustedes más o menos se den una idea, por cada gramo de hemoglobina que estamos degradando, vamos a obtener 35 miligramos de bilirrubina que van a parar a la sangre. Algo de 250 a 300 miligramos por día, que es bastante, y que requiere justamente la liberación porque si no es una sustancia tóxica. Ahora, esta bilirrubina no conjugada, que se la llama también bilirrubina indirecta, producto de la degradación de la biliverdina por una enzima que está en la sangre y que se llama biliverdina reductasa, es capturada por la albúmina en el plasma para ser transportada al hígado. ¿Por qué por la albúmina? Porque es una sustancia que no es hidrosoluble, o sea, no es soluble en agua. Entonces la albúmina la tiene que transportar hacia el hígado. Cada albúmina capta dos bilirrubinas. Cada una de las dos bilirrubinas vino cada una de ellas de una biliverdina, y cada una de ellas de esas de un grupo hemo. Acuérdense que la hemoglobina tiene cuatro grupos hemo. O sea que cada hemoglobina degradada da cuatro biliverdinas, las cuatro biliverdinas cada una de ellas da una bilirrubina no conjugada, y cada una de esas bilirrubinas conjugadas se asocia con otra para ser transportada por la albúmina. O sea que necesito dos albúminas por cada hemoglobina que se degrada. ¿Y qué pasa con este albúmina con bilirrubina no conjugada? Es la que llega al hígado. El hígado la captura y la asocia dentro de su retículo endoplasmático liso con un compuesto que se llama ácido glucurónico, ejecutando también la acción de una enzima, siempre hay una enzima en el medio que se llama glucuronil transferasa, transfiere el ácido glucurónico a la bilirrubina no conjugada, la conjuga, y la transforma en bilirrubina conjugada o directa. Esta bilirrubina conjugada o directa es una bilirrubina soluble en agua y que difunde libremente a través de las membranas celulares. Eso quiere decir que la transformó de insoluble en soluble. Veamos qué es lo que pasa con esta bilirrubina conjugada. Bueno, obviamente la libero a la sangre, ¿y qué pasa? Y que la bilirrubina conjugada, cuando yo la libero a la sangre, es porque pasó a través de los capilares sanguíneos, pero en realidad desde el hígado mismo, o sea, yo tengo el canalículo biliar que forma o que transporta hacia la bilis y que va a terminar llegando al intestino delgado, y claro, al hígado le conviene mucho más que esta bilirrubina conjugada no vaya a parar a la sangre siendo soluble, sino a la bilis, porque la bilis va a parar al intestino delgado, del intestino delgado voy a llegar hasta el intestino grueso, y lo puedo liberar con las heces. Ese compuesto que llega por acción de las bacterias intestinales en el accionar de la bilirrubina conjugada y actúan estas bacterias intestinales, se transforma en una sustancia que se llama esterco bilinógeno, que cuando es expuesto al aire, que es lo que pasa en el intestino grueso, se transforma en esterco bilina, que es lo que le da, digamos, la coloración marrón a las heces. Antes de ver este porcentaje, se ve mejor acá, en el gráfico, fíjense, repasamos todo lo que hemos visto, el glóbulo rojo lo degrada el sistema macrofágico tisular, se libera la hemoglobina, me da la globina, que la puedo volver a reutilizar o revolver a sintetizar, porque es una proteína. Y el grupo hemo que me da, hierro, monóxido de carbono, que se libera hacia el exterior, biliverdina. ¿Qué pasa entonces con ese hierro? ¿Vuelvo a transportarlo por la transferrina y lo vuelvo a utilizar, o la ferritina lo almacena? ¿Y qué pasa con la biliverdina? Ah, esto tiene un error de tipeo, no es biliverdina, bilirrubina reductasa, es biliverdina reductasa, bueno, como les dice el texto. La biliverdina reductasa reduce a la biliverdina y lo transforma en bilirrubina no conjugada. ¿Qué pasa con la bilirrubina conjugada? Y claro, viaja en la sangre, pero unida a la albúmina, ¿por qué? Porque no es soluble en agua. Y llega unida a la albúmina con la bilirrubina no conjugada al hígado. ¿Qué hace el hígado? Lo mete en el retículo endoplasmático liso y esa bilirrubina no conjugada la conjuga con ácido glucurónico a través de la enzima glucuroniltransferasa. ¿En qué la transforma? En bilirrubina conjugada o directa. Entonces, si falla el hígado no hay bilirrubina conjugada. O sea, se empieza a acumular esto, bilirrubina no conjugada en sangre y hay un montón, un montón. Entonces es importantísimo que la conjugue. ¿Qué pasa con esa bilirrubina conjugada? Se excreta por el canalículo biliar. ¿Por qué? Porque el hígado, debajo del hígado está el conductito biliar y va, la bilis la almacena directamente en la vesícula biliar. Entonces, de esa bilis va a ir a parar adentro del intestino como ya hemos visto, porque es una glándula anexa. Ya cuando esta bilirrubina conjugada entra por la bilis y toma contacto en el intestino con la acción bacteriana, a ese compuesto se le llama esterco bilinógeno. Pero es sinónimo llamarle uro bilinógeno. ¿Por qué es sinónimo? Porque en realidad al principio se pensaban que eran dos componentes distintos, que uno se liberaba por orina y otro por materia fecal, y después se dieron cuenta que era el mismo, nada más que en un circuito hay una parte que se reabsorbe y otra que va a las S. Entonces, ojo, por eso hice O. O sea, es uro bilinógeno o esterco bilinógeno, es la misma bilirrubina conjugada que han actuado las bacterias que viven en el intestino grueso sobre él. Cuando ese esterco bilinógeno toma contacto con el aire, se transforma en un pigmento bien marrón, que es el que le da color a las S, y que con el contacto con el aire se transforma en esterco bilina. El 80% de mi bilirrubina conjugada fue combinado por la acción de las bacterias y fue eliminado por las S como esterco bilina, ¿sí? O sea que todo el producto de degradación de nuestros glóbulos rojos diarios que degradamos todo el tiempo, se transforma en el 80% de ellos en el pigmento de las S. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Todo esto está en el intestino, pero está en el intestino delgado y también llega parte al intestino grueso. ¿Por qué llega el 80%? Porque como la bilis se vierte en el intestino delgado y sabemos que el intestino delgado absorbe todo el tiempo nutrientes, también hay parte de esta bilis que contiene la bilirrubina conjugada que va a ser reabsorbida por el intestino delgado. ¿Alrededor de cuánto? De un 20%. ¿Qué pasa con lo que absorbe el intestino delgado? Va a parar a la sangre. La sangre, todo el tiempo, es filtrada por el riñón. Como esto es un desecho, gran cantidad de esto, fíjense, el 15% de ese 20%, va a ser excretada por orina porque se va a filtrar por el riñón. Pasó a la sangre, entonces se lo lleva el riñón. ¿Cómo va a ser excretado? Por el mismo compuesto que tomó contacto con el aire, que en realidad, por eso les digo, estercobilina toma contacto en el aire, estercobilinógeno toma contacto con el aire, se llama estercobilina. Urobilinógeno toma contacto con el aire, se llama urobilina, es la misma sustancia. Y da un color amarillento fuerte que se transforma como cuando tiene muchas concentraciones en un color amarronado. Por eso, cuando hay mucha urobilina, es lo que le da el pigmento también a la orina. O sea, la orina también tiene urea, tiene otros desechos nitrogenados, pero digo, esto también le da coloración a la orina, ¿sí? Cuando toma contacto, digamos, con el aire. Entonces, esta urobilina, que llega a la orina, se libera, pero hay un pequeño porcentaje que en realidad no se excretó ni por las heces, ni por la orina, porque de lo que se absorbió por el intestino delgado y va a parar a la sangre, parte de eso va por el sistema porta. Acuérdense que todos los órganos del sistema digestivo, el intestino también, partía una vena que se capilarizaba y formaba la vena porta que entra al hígado. Entonces, vuelve a entrar al hígado por la circulación enteroepática y vuelve como a entrar en la bilis, ¿sí? Ese mismo compuesto vuelve a entrar en la bilis y se vuelve, entra como en recirculación. No porque sea siempre la misma molécula, pero digo, hay un 5% que siempre está haciendo esto, así, este circuito. Pero la gran cantidad se libera por heces y parte de ella se libera obviamente por la orina. Entonces, por eso cuando el hígado falla, cuando no puede conjugar esta bilirrubina, aparece una acumulación anormal de bilirrubina en la sangre. Bilirrubina no conjugada, porque ¿quién lo conjuga? El hígado. Entonces, si el hígado no conjuga porque está fallando, porque hay una hepatitis, o bueno, dependiendo qué tipo de patología pueda haber en el hígado, o hepatomegalia, o hay una cirrosis, o bueno, lo que sea, ¿qué es lo que pasa? La bilirrubina queda como no conjugada en la sangre. Cuando la bilirrubina queda como no conjugada en la sangre, se acumula en los tejidos, en las mucosas, desarrollando una pigmentación amarilla anómala, que se llama ictericia. Mucha bilirrubina no conjugada está en sangre, siendo tóxica, pero el riñón la trata de sacar, entonces aparece en la orina, por eso aparece una orina de color Coca-Cola, que está, este signo se llama coluria, significa mucha coloración, digamos, de la orina, porque hay mucha bilirrubina no conjugada, pero al no haberse conjugada y al no haberse metido en la bilis y excretarse por el intestino grueso, no sale la estercovilina y por ende el esterco, o sea, el origen, digamos, final de este pigmento de las heces, no aparece en la materia fecal. Entonces, cuando hay daño del hígado tampoco se puede conjugar para que aparezca la coloración normal por la estercovilina en la materia fecal y aparece una materia fecal de color blanquecina o amarillenta muy pálida, que significa hipocolia o acolia como decoloración total, que es la falta de ese compuesto, de la metabolización de ese compuesto que aparezca justamente en las heces. ¿Sí? ¿Se entendió? Es como muchísima info, ¿no? Chicos, les recomiendo que, bueno, después de haber visto toda esta parte teórica le peguen una una leída fuerte, tratan de repasarlo con las imágenes y con el videíto, pero les hemos dejado como el grueso de la información acá porque... perdón, y